Aquí estamos en Saragópolis, ya que nos tenemos el agrado de tener aquí a Carlos Marroquín para poder realizar el cubo aquí en Zaragoza, ya que es un municipio que está abandonado por más de 30 años y pues nosotros trabajando de la mano con el gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el municipal se pueden hacer grandes cosas como lo acaba de decir Carlos Marroquín, que lo público tiene que empezar a hacer igual o mejor que lo privado. Nosotros queremos llevar la oportunidad a toda la gente, Zaragoza es un municipio totalmente que está olvidado, es un municipio que como ustedes pueden ver aquí, este es un complejo deportivo totalmente en el olvido, donde lo están ocupando como botadero y pues esto lo vamos a reactivar nosotros y aquí pensamos hacer clases de natación, clases de fútbol, un polideportivo completo y aparte de eso pues queremos tener el cubo, aparte de eso pues el 60% de las comunidades, las entradas a las comunidades están totalmente dañadas, las calles son de tierra, hay personas que nos dicen que estaban mejor hace 30 años de los que están en estos momentos, pues eso va a ser nuestro principal propósito, hacer aparte del municipio atractivo.